¡Suscríbete al canal! En fin, las típicas equipaciones navideñas de cada año. Y esto se alterna con las armas Radiance por 7 días que incluyen la Abada, la TT-3000, la Faram WDD-10, o la nueva que han sacado, el S60-B3 y la fácil UE-3. La recompensa último día, eso sí, será un B-Booster de un día. El inconveniente es que si pasáis más de 3 días seguidos sin loguearos, el desbloqueo de estas recompensas se reiniciará y tendréis que empezar a desbloquear desde el principio. También comentaros que añadieron un nuevo nivel, el rango 89, el Caballero Templario. Esto es más que nada para aquellos que le echáis muchísimas horas al juego, así que ya podéis ir a por el siguiente. Por otro lado, añadieron la operación especial Pripyat, la cual ya os traje otro día y espero que os gustase. También comentaros que con esta misión especial podéis conseguir las armas nucleares. Sí, esas verdes radioactivas. Y también sus skins. Esas armas también tienen sus propios logros para los cuales tenemos que eliminar 15.000 enemigos con esas mismas armas. Estas armas básicamente son la versión nuclear de la Capoe, la CB-12, la Honey Patcher, la Richmond S22S, para mí el mejor sniper para PvE, la pistola R19-11D1 y el hacha táctica. Y ya que hablamos de armas, también comentaros que las armas Radiance también tienen sus logros, pero para ello tenéis que eliminar a 10.000 enemigos en lugar de 15.000. Y aparte de conseguirlas, como os he comentado, la nuclear también la podéis conseguir comprándolas con créditos en la tienda. Pero ojo, las Radiance no. De las Radiance solo podéis comprar en la tienda y también por créditos las skins, que no las armas, es algo muy diferente. Aprovecho a avisaroslo para evitar la confusión que ocurrió en su momento con las skins Hexagon. Y ya que hablamos del mapa de Pripyat, comentaros que también han añadido la versión navideña del mapa La Residencia del modo Bleach, el cual ya os traje esta semana y también lo probamos en el directo de los domingos. Aparte de este mapa, también han traído las otras versiones navideñas, como el mapa de Oil Depot, Yangar 2.0 del modo Scaramuza y Acebound del modo Vacantar. Aparte de esto, también han añadido más cajas, en este caso la Radek, la R19-11-D1 y la S60-B3 como cajas de Warface Dollars. Lo que os parezca que armas de tienda hayan pasado a ser de cajas, ponedme en los comentarios. Aunque creo que todos o casi todos coincidiremos. Pero bueno, ya puestos también comentarios que añadieron las armas de Navidad para comprarlas temporalmente por Warface Dollars. Lo cual nos ha permitido poder hacer partidas en el directo de los domingos con dichas armas, como el Carámbano de Hielo, el Palo de Caramelo y el Firecracker, por ejemplo. Lo que sí que no mola tanto es que han añadido las anadas de Navidad, las bolas de nieve y los regalos de Navidad por créditos. Pero bueno, aparte de la estética de estas fechas no aporta nada más. Y como último añadido interesante a la tienda es el paquete navideño que nos incluye la equipación clásica navideña con alguna de sus armas principales por 7 días. Y su precio es de 60.000 Warface Dollars o 900 créditos. Madre mía. Pero bueno, pasando a algo bueno, también mencionaros que desde hoy hasta el día 1 de Enero tendremos un bonus del 100% de experiencia, 50% de puntos de UVP y 75% de Warface Dollars. Y desde el día 1 de Enero hasta el día 8 de Enero, un 50% de bonus en general. Y bueno, aparte de todas estas novedades navideñas, también ha habido otros cambios en el juego de los cuales destacaría el poder soltar la bomba en plan de bomb. Si, lo habéis oído bien, tú la coges, te equivocas, la quiere otro compañero, pues se la tiras. Eso es bastante útil si por ejemplo la coge un sniper, un médico o un fusilero y dices, madre mía, das a un ingenio que lo planta más rápido. Así que eso es un puntito a favor. Y también deciros que por defecto está configurado con la letra B, pero bueno, podéis cambiar en la configuración de teclas del juego. Y nada chicos, hasta aquí este vídeo informándoos de las novedades de Warface para estas fechas. Y como siempre espero que os haya sido útil, os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.